2 Unifor Si señor Adelante señor, con precaución está saliendo el nuevo rumbo y el autor aquí Hola señor, recibido, gracias 2 Unifor, hola ¿Quién para 2 Unifor? Esquiro Galo, carlón, buen día Buen día, correo Esquiro, visor La batalla chica, voy a ir a correr a la cochera norte ¿Viste el número de la estación? Algarla, cochero Galo, carlón ¿Una matrícula, por favor? 02722, carlón ¿Una matrícula? ¿No? ¿No?